gracias por continuar suscribiéndote a la plataforma impolítica mente correcto en sus dos canales el principal y el otro canal de aneo disantos en el mayor vamos rumbo a los 150 mil suscriptores y en el pequeño que se inició en estos días vamos rumbo a los 10 mil nosotros nos mantenemos en pie gracias a la economía de la atención es decir tú nos dedicas lo más valioso que tienes en tu vida que es tu tiempo para analizar la realidad de él del país junto a nosotros no nos manejamos con el código de pretender tener la verdad absoluta ni que menos aún somos infalibles nos encanta analizar el país e incluso a nivel internacional interradar usando nuestro intelecto haciendo un ejercicio analítico gracias de antemano si ya te suscribiste y a los que no lo han hecho espero por ellos para hacer que esta comunidad y que este proyecto siga creciendo todo aquel que duda de la veracidad de lo que plantea la primera dama de haití en ese audio que se colgó en su cuenta de twitter tiene razones más que sobradas para hacer o llegar más bien a una de dos conclusiones o esa no es en efecto la primera dama o si es ella entonces está retorciendo lo que ocurrió pero vamos primero a lo elemental es imposible que una persona que está gravemente afectada de salud y en estado delicado pueda emitir o digamos elaborar y ejecutar un mensaje con la firmeza que lo hizo esa señora pero punto número dos y lo dijimos anteriormente como es posible que tú no sólo viste a tu esposo partir de este mundo sino la forma tan contundente y atroz en la cual fuiste testigo de ese hecho y aún así eres capaz de no mostrar el más minimo de aflicción parece que estamos ante un caso muy atípico de una persona cuyos niveles de resiliencia alcanzan picos épicos que no son propios de un ser humano normal es por eso que nosotros en un análisis anterior concluimos que no se trataba de ella al menos no de una mujer que quisiese a su esposo ahora tenemos un hecho concreto ella está herida en un hospital de miami tenemos fílmicas de varios medios entre oficiales y no tan oficiales en los cuales se ve a una dama en una camilla que es trasladada en la pista de un aeropuerto hasta un avión que va a miami y que entendemos que esa es la primera dama eso no lo podemos negar ahora de eso a lo que ella relata hay mucha diferencia y la delata la forma en que narra eso y la carencia de elementos que debieron estar presentes como son los que ya citamos a partir de ahí comienzan las dudas pero debo decirles que ya mucha gente en todo el mundo está dudando del relato de la primera dama que puede hacer caramba que puede llevar a una primera dama que ha perdido a su esposo en estas circunstancias a ser causa común con sus verdugos cuando digo verdugos no me refiero a los colombianos me refiero a quienes en las autoridades están encubriendo esto y ahora voy a hacer un paréntesis porque aquí hay un elemento clave que no se ha expuesto señores yo en el moisés tenía tantos enemigos oigan esto oigan esta parte del análisis yo en el moisés tenía tantos pero tantos enemigos que a cualquier persona o grupito que se le ocurriese disponer de él de la manera en que se ejecutó le iba a ser fácil verse digamos movido a ello porque iban a contar precisamente con eso es decir son tantos los adversarios que él tiene son tantos los enemigos que a la hora de hacer una investigación sería tan pero tan confuso y esa confusión sería a su vez la coartada para para que el autor intelectual no sienta miedo de ser descubierto usted puede estar seguro de que quien ejecutó eso a nivel intelectual estaba contando a su favor con esa variable es decir miren el mismo estive en benua que está diciendo que fue la guardia del presidente y que la estás y la está acusando directamente ese era un opositor de él y el mismo jefe de seguridad dimitri gerard ahora sale a relucir que una investigación que se había hecho en eeuu revelaba que la relación entre el jefe de seguridad del presidente y el presidente mismo no era para nada buena esa investigación revela que oigan esto que juvenel moise no confiaba en su propio jefe de seguridad y que esa habría sido una de las razones por las cuales una de ellas no él fue a contratar mercenarios o soldados colombianos oigan eso que por cierto tenemos que decir que ya todos los familiares de esos soldados están hablando los medios colombianos se han convertido en una especie de digamos de carrera de quien publica más testimonios de tal o cual soldado que si la madre el hermano la esposa etcétera cierro el paréntesis con este dato que acabo de aportar de que eran tanto los enemigos que quien quisiese hacer eso se iba a haber estimulado hacerlo porque sabía que la investigación iba a ser tan confusa pero bueno entonces la primera dama construye un relato en el cual trata de cerrar un tema que está inconcluso y es la identidad de los autores ejecutores de este hecho tan bárbaro cuando ella dice que ya los autores están en la cárcel esa frase para mí es un indicio revelador de que quien está hablando ahí sea ella o no le interesa sepultar la duda en torno al tema de los colombianos y es entonces consona con la emboscada que se le habría atendido a estos elementos tenemos que manejar la hipótesis de la emboscada hasta el final porque no es verdad que colombia como país se va a dejar echar esa canana arriba olvídese de eso que colombia va a ser todo lo humanamente posible y yo diría que hasta lo imposible para descubrir si sus soldados colombianos personas gratas o no en su país fueron los responsables de eso porque en caso de no ser ellos y colombia permitirlo eso le hace un gran daño a esa nación cosas que ellos quieren evitar pero vemos que en medio de todo esto la primera dama se despacha cerrando ese tema ojo yo sé que esto es muy sensible porque se trata de una señora que está convaleciente que está herida en una clínica pero no podemos dejar de lado eso que se evidencia en su nota de voz en su mensaje a todo el mundo en donde ella de manera sospechosa quiere ya cerrar ese tema y quiere que sean los colombianos los que se declaren culpables cuando tenemos mensajes de esos colombianos a la embajada de colombia en república dominicana cuando tenemos contacto que lograron hacer esos colombianos con familiares en colombia no sé cómo pero lo hicieron que data de otra cosa ellos dicen que recibieron una llamada y ese es el bendito dato recibieron una llamada quien los llamó una hora después de que el presidente ya estaba sin vida señores tenemos todas las razones o más bien razones de peso para dudar de la veracidad de ese relato de la primera dama yo no sé y eso es una congestura de mi parte si se analizó el tema ya en conjunto y se determinó que lo más prudente era que a su regreso la primera dama asumiera como presidente de haití porque ahora hay un problema claudio se respaldado por eeuu y la uno presidente ariel henry recién nombrado primer ministro no ratificado presidente y el senado nombra a joseph lambert como que como presidente tres presidentes en haití ahora mismo si usted yo bien tres presidentes ahora quien podría tener oigan la pregunta que voy a hacer quien podría tener la jerarquía y el peso social en lo inmediato para asumir la presidencia de haití me parece a mí que no sería descabellado pensar en la primera dama para esos fines y que tal vez en esa misma dirección lo que se le planteó a ella es cerrar este tema tan pronto sea posible y la manera más fácil de cerrar el tema es echándole el lodo a los que ya están enlodados más lodo que son los colombianos que fueron quienes fueron víctima de una emboscada por ahí es que voy viendo que va el asunto déjame tu comentario en la cajita para esos fines porque este tema no va a acabar mañana lo que me parece a mí es que a ella se le habría planteado la posibilidad de asumir la presidencia de haití pero para que eso se dé rápido se necesita despejar las dudas ya sea con hechos o ya sea con cortinas de humo pero que la gente en haití asuma que hay unos culpables y que son esos colombianos pero con lo que ellos no están contando es que colombia no se va a dejar echar arriba esa canada síguenos en todas las redes sociales estamos en instagram estamos en facebook estamos en youtube evidentemente estamos en tiktok y vamos a retomar nuestro canal o plataforma de spotify tenemos también la plataforma de análisis internacionales terradar 3.0 tenemos allí ya más de 50 capítulos colgados analizando desde hechos históricos hasta casos puntuales recientes de todo el globo terráqueo te repito terradar 3.0 pero también tenemos el otro canal de no disantos que es este que estás viendo ahora mismo y desde luego el canal principal impolíticamente correcto pero te anuncio que vienen sorpresas más sorpresas en el proyecto impolíticamente correcto y las mismas son más que agradables para ti así que es un asunto de tener un poco de paciencia y te recuerdo también muy importante que tenemos habilitado el patreon y la cuenta de paypal paypal es santos punto aneudis 24 arroba gmail punto com y en paypal triple w punto y en patrón en patrón triple w punto patrón punto com backslash impolíticamente ahí puedes hacer tus aportes con lo que quieras y cuando quieras recuerda que este medio este proyecto no se financia con dinero político ni con dinero de empresarios esto básicamente es un ejercicio que se da gracias a las colocaciones de youtube las marcas que nos apoyan patrocinan y también cada vez que una persona hace una donación a través de los medios que ya te cite de hecho dejo el link para que puedas acceder a hacerlo en cada vídeo lo dejo en la en la en el cuerpo de la descripción de cada vídeo para que tú vayas por ahí accedas y procedas con lo que entiendas y cuando quieras caramba ciertamente más recursos se traduce como acabas de ver o como estás viendo más bien en mejores contenidos